Díselo bien clarito Se está liando, ¿vale? Eso lo sabemos todos Y voy a morir de radiación, también lo sabemos Bro, que me está bajando la vida Que flipas, ¿eh? Tío, ya empiezo a verlo todo como raro Ya empiezo a verlo todo sepia, tío No mola Cuidado, ¿eh? Hay un enemigo ahí ¡Joder! Nada, escúchame, voy a morir Voy a morir Muere, tío Pesado Cúbrete Cúrate Quítate esto Cúrate Madre mía, madre mía Venga, a la mierda Eh, dame balas de franco, por favor Joder, ya me he cansado, tío Tío, son muy trolls, tío Los creadores de este juego, lo digo en serio Cúrate, anda, tonto No, no me quita la radiación, en verdad, ¿eh? Porque me he curado y no me la he quitado Tío, es que voy a morir Buah, espérate Espérate Voy a morir Ya está, no, me voy a dejar matar Porque Porque tenía la radiación al máximo Me estaban pegando tiros por todas partes Me está tocando la pija de una manera, tío Es que ahora mismo Ahora mismo Ya Me estoy muriendo de radiación, tío Y no estoy Ni he empezado a andar Lo que voy a intentar Es matarles de lejos Con el franco Porque así no me tengo que cubrir, ¿sabes? Es que no les veo Porque están Detrás de esa mierda, tío Pero claro, tío Es que te juro Que esta misión es un coñazo Pero porque está todo lleno de radiación ¿Me entiendes? Eso es lo que me jode, tío Si no, no sería tan difícil Qué hijos de perra, tío Muere, pesado ¡Eh! ¿Qué pasa, tío? Y se pone a recargar Mi puto personaje retrasado De mierda, tío Este es tonto, tío Te lo juro Nada, voy a morir otra vez Porque además Tengo radiación a muerte Es que de todas formas Esto estaba scripteado O sea, no me jodas, bro Falsísimo Estaba scripteado Porque literalmente Iba en sigilo Y me han empezado a atacar todos a la vez Estaba scripteado Para que me hiciesen una emboscada ¿Sabes? No debería Yo creo que no debería De haber vendido el traje También te digo una cosa Ese traje no me protege Contra las balas Entonces al final Me da igual, ¿sabes? Porque vale Me protejo de la radiación Pero me pegan un tiro Y me matan, ¿sabes? Un botiquín bueno Una salchicha Y una venda Dios, te lo juro Me está poniendo muy nervioso Esta misión Pero por este recorrido Por este recorrido del diablo Literalmente Es una carretera del diablo Hecha aposta Para tocar la pija, tío Vale Ahí tenemos un tonto No hay más, ¿no? Vale Vale, vale, vale Espérate, espérate Mira, si ya me está disparando El cabrón Joder No tengo balas, tío Me estás vacilando Corre, corre, corre Corre, corre, corre 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 Ya está De aquí me los cargo a todos Ya está Venga Venga ¿Y tú qué? El de la torre Bueno, la torre El franco Cabrón Por la espalda, eh Tonto Te vas a enterar Venga ¿Y tú qué? Corre, cúrate Rápido Madre mía Qué cabrones, eh Porque estaba casi seguro De que aquí Como estas mierdas Están en el medio de la cartera No veo a ver radiación ¿Sabes? Y si no hay radiación Pues ya está Me puedo cubrir ahí tranquilamente Hostia Espérate Tío ¿Qué coño? ¿Tú tienes munición? Dame munición Qué cabrón No le puedo lutear Joder Esto me toca también muchísimo Los cojones Nada No le puedo lutear Al hijo de perra, tío Y seguro que tenía munición De franco Tío, ¿ves? Ya lo estoy viendo todo Sepia ¿Te das cuenta? Sepia ¿Qué cojones es eso? Qué co... Bro, qué coño Míralo Pero ¿Esto me hace daño? ¿Estos mierdas me hacen daño? A ver, que puedo correr infinito Bueno, en verdad no Porque voy petao Vale, creo que esto aparece infinito, eh No es broma Me van a aparecer todo el rato Lo cual lo complica más el asunto Míralo A la mierda ya ¡Dios! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia! Lo que lían los barriles, tú Madre mía ¡No! ¡Hijo de perra! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dios! No sé si su idea era explotarme Pero se lo jodió ¿Sabes el plan? Venga ¡Qué cabrón! Venga ¡Ah! Tenía detrás una mierda de esas Creo que no me hacen daño, ¿no? A ver No me hacen nada, tío Y yo disparando como un gilipollas Mi personaje va todo Todo fumado, eh Otra vez, tío ¡Qué pesaos! ¡Hostia! Espérate Eso va a explotar ¿O no? ¡Ah! Tomar por culo Ha quedado vivo, eh En verdad El tonto ¿Qué ha pasado, eh? Los estoy matando a todos Tonto Black Ninja Tío, ¿cómo te llamas ninja? En serio Muérete, anda Otro botiquín y un atún Me encanta, tío Me encanta el atún, en verdad, eh Me gusta ¡Mira! Un franco Tengo balas de franco No, no No me quedan No me quedan, tío ¡Buah! Hay dos, eh Venga, sí Muérete, tío No seas pesado, anda Y este no se ha enterado Mira Venga, toma por culo Tío, qué pesados Los bichos estos Dejad ya de tocar los huevos Ahí hay otro Y creo que es un franco, eh Vale, no hay más, ¿no? Parece A ver, seguramente Puedo entrar por ahí, ¿no? Por aquí ¿Por dónde tengo que entrar? Ah, vale, no Es verdad Tengo que continuar Vale, vale, vale Pero igualmente a estos Les tenía que matar Porque me iban a disparar ¡Dios! Pero no veo nada ahora Dios, qué iluminación Venga ¿En esa torre no hay nadie, o qué? Parece que no, ¿no? Cógele la munición, por favor ¡No tiene! ¡Qué trolls! ¡Qué cabrones! Por cierto, esta está en buen estado ¡Eh! Vale, esta la voy a tirar Vale A mí me gusta más, ¿vale? Pero esta Fijaos la condición O sea, está mucho mejor Está prácticamente al máximo Por eso la Prefiero esta, ¿sabes? Vale, ahí hay un tonto, eh Cuidado Vamos a cubrirnos aquí Y le matamos ¡Hala! ¡A la mierda! Vale, cuidado la radiación, eh Cúrate Mierda, es verdad Esta Que la otra no me cura la radiación, tío Creo que la otra me cura la radiación Tío, ¿quién coño me dispara? La otra me cura la radiación Pero solo cuando está baja ¿Sabes la radiación? Míralo Coño, si está ahí delante Buah, es que no veo nada Con el color sepia este de mierda, eh Vete a la mierda Venga, otro Y ahora aquí me dispara, bro ¡Ah, míralo! Hijo de perra Míralo donde está, ¿sabes? Muere ya, tío No seas pesado, ¿vale? Vale ¿Ves? Otro que no voy a poder lootear, macho Porque está En la quinta planta, ahí Vale, hemos llegado No quiero decir nada Pero si aquí fuera Está todo petado de enemigo No me quiero imaginar Lo que me voy a encontrar dentro, tío Me voy a encontrar Cosas mazos de raras Ya verás Vale, de todas ¡Eh, eh, eh, eh! Bro, pero te estás dando cuenta Bro, la segunda vez que me pasa, tío Os lo juro Escúchame, la segunda vez que me aparece Un tío en la espalda O sea, antes Me ha aparecido literalmente un tío En toda la puta espalda, tío O sea, ¿cómo es posible eso, bro? Y este también Porque este O sea, es imposible Que haya caminado en sigilo Porque me hubiese disparado Antes de estar tan cerca a mí ¿Me entiendes? Salta aquí Míralo Muere Madre mía, esta misión es intensa, tío Te lo juro Entre los bichos estos Que están dando todo el rato por culo Mira A la mierda Eh, tantos enemigos que hay La radiación Muérete, pesado, tío Encima me ha reventado, ¿sabes? ¡Eh, eh, eh! ¡Hijo de perra! Ahí hay otro ¡Muere, ya! Dios No hay nada aquí Vale, hay otro, eh Cuidado Míralo A la mierda Es verdad Los Frank Buah, pero no puedo subir ahí, tío Es que a estas torres no puedes escalar Cuidado, ahí hay gente, eh Bueno, gente Hay un tío Claro Ah, vale, coño Sí que puedo subir Eh, porque no puedo lootear Ahora Mira, tiene balas Perfecto Menos mal Vale Ahora que tengo Balas de Frank La voy a aprovechar Porque hay un tío, ¿sabes? Y le puedo matar desde aquí Yo creo Vale Creo que le puedo dar, eh Mira Ya está No, no le he dado, ¿no? O sí Vale, no Me están disparando desde otro lado No sé Ah, míralo Le veo Batalla de Frankos Ya está Este llevaba a Franco, ¿verdad? No sé dónde está el arma Pero seguro que llevaba a Franco, tío Y no me da balas, ¿sabes? Lo malo es que con este Franco No puedo correr, ¿sabes? ¿Y aquí qué hay? Buah, va a haber radiación Que flipa Paso de entrar ahí, la verdad Aquí va a haber de todo ¿A que sí? Eh Ah, amigo Amigo Una vez más Una vez más Me anticipo A los creadores del juego No sé si lo habéis visto Pero Se ha visto por un segundo Mira Otra vez, mira, ¿ves? Se ha visto por un segundo Dos cañones de arma Asomando por la pared Mira, otra vez Ya que son mancos, tío Mira, asoman los cañones ¿Cómo procedemos? Porque sabemos que hay gente, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo procedemos? Es que seguro que está scripteado Y me van a aparecer de golpe Aunque vaya en sigilo, ya verás Tiro una granada ¿Cómo? ¿Cómo se sacaba? Ahí ¡Uh! ¡Uh! ¿Vale? Uno menos En verdad, la granada Con la granada no hago una mierda, tío O sea, nunca Nunca mato a nadie Venga A tu casa Por cierto, me voy a quitar esta mierda Porque me quita resistencia de balas ¡Uh! ¡Ah! Sabía que iba a haber uno ahí Lo sabía ¡Sí! Vamos a la muerte Una vez más Ya de primera Voy a ir súper en sigilo Sí que es verdad Que me muevo súper lento Pero bueno No tengo prisa, ¿sabes? Las cosas hay que hacerlas despacio Y bien, ¿vale? Gente Es así Ya verás Es que aquí me van a salir Aquí yo creo que a partir de aquí No me va a salir gente que dispara O sí Pero me va a salir un bicho Un boss De 80 millones de vida Con 4 brazos 80 piernas Y me va a comer la cabeza, tío No parece que haya nada de momento Por eso digo Es que eso es lo que me da mala espina Porque si os acordáis En el anterior laboratorio Literalmente nada más entrar Ya había enemigos Si no hay nada Es porque me va a parecer algo tocho Ya verás Uuuuh No me gustan Los pasillos largos ¿Vale? De hecho es que seguramente Aunque vaya en sigilo Seguro que como digo Hay algunas cosas Que están scripteadas Es decir Que van a pasar sí o sí Y por mucho que vaya en sigilo Me van a meter un susto O me va a parecer algo Ya verás A ver También es verdad Que a lo mejor puede ser Que hasta que no active Lo que tengo que activar ¿Sabes? Lo que me han mandado a hacer A lo mejor no hay enemigos Pero cuando lo active Van a salir por aquí 80 ¿Me entiendes? Por eso a lo mejor no hay ninguno Esa es otra típica Esa es otra típica Si es que me lo conozco todo ya Tío Voy Cuatro pasos por delante ya Creo que he escuchado algo No es broma Vale Ha vuelto a guardar creo Yo creo que el icono ese Más bien No solo significa que está guardando Sino que está cargando algo Puede ser Está cargando mutantes Está cargando un boss Que está cargando Ojo He escuchado algo No broma He escuchado algo Literalmente he escuchado un bicho Mira lo he vuelto a escuchar Estoy escuchando un bicho tío ¿Dónde estará? Pues no sé Pero lo he escuchado Vale ¿Para dónde coño tengo que ir? Antes de que vaya Ya sé lo que va a pasar Voy a ir aquí Y me va a decir que necesito un código Y entonces voy a tener que ir por esta puerta Ya verás Ah Necesito No O sea no me lo ha actualizado No me ha actualizado la misión Pero sí Necesito un código Ah Muere cabrón Y se me atasca el arma Esta es la polla tío Haz parkour tonto Sube aquí Tú mírala que he liado Mira dónde me he subido De hecho lo estoy escuchando Pero está en la habitación de al lado Vale Creo que no necesito mira ahora mismo Así que voy a coger esta Que está en buen estado Y La verdad es que tiene un buen daño La verdad Se habrá olvidado de mí No creo Estará persiguiéndome A ver Como mínimo aquí ya no está Míralo Te pillé Este es al que estaba escuchando todo el rato Qué raro Que aquí no haya minimapa ¿Verdad? Creo que en los anteriores Interiores en los que he estado Tenían minimapa todos Con cuidadito Que queremos salir de aquí con vida Pero ya me parecía raro que no hubiese ninguno De todas formas Creo que hay pocos No está habiendo pocos Solamente me he encontrado con uno de momento Mierda Se puede bajar tío Bajar es malo En el momento voy a ir aquí Porque Para ver qué hay ¿Sabes? Más que nada ¿Me espera la muerte? Ah puede ser Puede ser Aquí no hay nada tampoco ¿No? Un ordenador con Windows XP Y nada más Ah coño Este era el otro lado ¿Sabes? Donde me ha asomado antes ¿Te acuerdas? Es que me hace gracia Porque si mantengo el control Y salto No hago ni ruido al saltar Ni al caer No otra puerta tío Con código Tío es que te juro Me da muy mal rollo Que esté todo tan vacío ¿Sabes? Porque eso Eso puede significar Que cuando haga Como digo Lo que tengo que hacer Van a aparecer cosas Lo bueno es que Si hay un bicho Que no está digamos Escripteado Puedo saber que está ahí Seguramente ¿Sabes? Porque este que he matado Por ejemplo antes Se le escuchaba Antes de ir a la sala Y por eso sabía Que estaba ahí Pero claro Si está scripteado Que va a pasar algo Ahí sí que no lo puedo saber Aquí va a pasar algo Fijo ¡Muere cabrón! Vale Le he hecho huir ¿Eh? Le he hecho huir ¿Cómo sabía Que iba a haber algo? No sé si vosotros Lo escucharéis Porque suelo bajar El sonido a los juegos Pero le estoy escuchando Que flipas O sea que va a haber otro Escucho otro Va a haber otro Sí o sí Vale Creo que el tío Se ha calmado Porque ya no lo escucho Pero eso también puede ser malo ¿Sabes? Porque no sé dónde está exactamente No lo estoy escuchando Madre mía La de vueltas que tengo que dar Tío Y si utilizo el lanzagranadas Tío Pero escúchame Tiene que estar por aquí Porque le he escuchado Al otro lado ¿Sabes? De dónde estaba Y el otro lado Es esto Qué raro Pero de todas formas Creo que hay pocos ¿No? O sea Pensad que fuera Había 80 millones de enemigos Y aquí solo hay 3 No me lo creo Tío No me lo creo Me la tienen preparada Algo Hijo de perra ¿Le he matado? Lo he reventado Bro Le he tirado un granadoncio De hecho Mira Está la marca ahí Le he tirado la granadoncio Tío Y creo que Y no sé si la ha dado directamente Pero si no la ha dado directamente La ha dado A 2 centímetros Y no le he matado de una Ojo Paso del sigilo Tío Tardo mucho En llegar a los sitios De todas formas He de decir una cosa En verdad Con este último Si que me ha servido el sigilo Porque hasta que no le he disparado Con el lanzagranadas No me ha visto O sea Estaba ahí agachado El cabrón O sea Que si me ha funcionado En verdad Es aquí ¿Verdad? Ah pero En todos los códigos De las puertas ¿Para qué? O sea Vengo aquí Y activo esto Y ya está Vale De hecho Me dijo el tío Me acuerdo que me dijo el tío Eh No Me da a desmayar Míralo A la mierda Pues nada Otra visión chunga No 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 ¿Qué coño? Ajá Vale, eh, acordado de lo que he dicho Cuando active esta mierda Van a aparecer 80 bichos por todo el recorrido Que acabo de hacer ¿Qué os apostáis? Yo ya os digo que sí Eh, acércate sigilosamente al sarcófago Pero qué cojones Y esto es en la central nuclear De hecho es que estoy escuchando cosas ya, eh Y ojo, estoy 99% seguro De que no son cosas scripteadas O sea, bueno, que no son sonidos ambiente Más bien, ¿sabes? Porque lo que estoy escuchando son Como barriles o cosas moviéndose ¿Por qué? Porque obviamente los NPC No esquivan los objetos Que se pueden mover, ¿sabes? Entonces si... Si hay un objeto en medio Por el que van a pasar Pues se lo llevan por delante Y los barriles y esas cosas Cuando las mueves Hacen ruido Esta misión es súper rara, tío No me indican... ¿Eh? Vale Lo sabía Lo sabía ¡Ah! ¡Qué! ¡Hala, hala! ¡Bro! ¡Bro! Mira cómo me he quedado Mira, parece que estoy ahí descansando De tanta travesía ¡Muere, cabrón! Dios, y aún así Aún así Más o menos Yo creo que he sido rápido Y aún así me ha dado, ¿eh? Vale, un botekín Algo es algo Mira, hay una arriba Le he visto Mira, le he visto Hijo de perra Si el que está arriba me jode Porque no sé si apuntar ¡Ay, mierda! No le puedo dar Venga, a la mierda A la mierda ¡Uf! Hay dos, hay dos Cuidado, ¿eh? Cuidado porque hay dos Y claro, no sé si apuntar Al de arriba o al de abajo Y eso me jode, tío Venga, uno menos ¡Hala! ¡Hala, mierda! ¿Quién coño me dispara? ¿Bro? Hay alguien disparándome A través de la pared Usan hacks, tío Hijo de perra Tú, que me ha reventado Que me ha reventado ¡No! ¡No se muere! ¡Y no se muere! Y le he vacío Un cargador de 30 balas Pero qué cojones ¡Hala, mierda, tío! ¡Ah, y es verdad! Y me ha hecho tanto daño Mira, también Porque lleva un arma De las tochas, mira De la que me vendía el otro ¿Te acuerdas? Y ese también ¡Ah, tú! Pero que los dos son tochos, eh Cuidado, eh Cuidado, eh ¡Hala, tú! ¡No, tío! Que pueden disparar A través de la reja ¡Qué cabrones! Buah, ¿qué hago? Vale, ahí Yo creo que le he dado, eh Es que claro Pueden disparar A través de esa reja Vale, uno menos Uno menos Carga, carga Corre, carga, carga ¡Uf! ¡Muérete, cabrón! Ha muerto Es que claro A ver, le debería de dar En la cabeza Como vengo haciendo Hasta ahora con todos Y yo creo que así Les mato Fácil ¿Qué pasa? Que no me da tiempo Apuntarles a la cabeza Porque son muy rápido Bueno, son muy rápido Me... ¡Hijo de...! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tú, tú! Que me ha metido un tiro Y casi me mata, bro De una Literalmente O sea, me ha metido un tiro Y casi me mata de... Me ha bajado casi toda la vida, bro Es imposible matar a esto Bueno, imposible Pero que es súper chungo, tú Que me matan casi de un tiro, bro ¿Qué coño? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pero qué pollas, tío! ¿Bro? ¿Cómo coño me vienen por la espalda, tío? ¿Qué coño está pasando? Ya es la tercera vez Buah, es que mira Me mete... ¡Hala, la mierda! Esta vez sí que le he dado Un tiro en la cabeza, eh Buah, tienen de las buenas, tío Cógela ¡Eh! Esta está casi entera, tú Vale Yo lo siento mucho Pero voy a tirar la que he comprado Y me voy a poner esta Que además lleva... Mira, ¿sabes? Mira Hostia, qué guapa Es la polla Y ya os digo Es que encima La que acabo de tirar Estaba prácticamente a cero Vale Pero es que esta Fijaos que está Al... Es todo lo contrario Está prácticamente al máximo Y estos tíos llevan un traje De la polla, tío Es increíble Bro, que llevan unos Trajes súper Súper Mamados estos, tío ¿Qué pasa? Y aquí antes he visto un tío Pero ya no sale ¿Cómo sabía que me iban a aparecer 80 enemigos, tío? ¡Dios! No, pero escúchame Está súper cheta este arma Te lo digo en serio Es que de cerca, tío Como les quiero matar rápido No apunto bien a la cabeza Porque... Y yo creo que me compensa Porque si pierdo tiempo En apuntarles a la cabeza Lo único que ahorraría Munición Pero yo creo que me matan Porque tardo muchísimo En apuntar Porque soy malísimo A tomar por culo Y si había uno ahí Le he matado Que en verdad no Porque no... No aparece un icono En el mapa Pero bueno Vale, uno fuera ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Eh! ¿Quién coño? ¡Bro! No, eh... No No, 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 no Escúchame Que me ha disparado A través de la pared, eh Y me ha dado encima ¿Sabes? Eso es lo peor ¡Hala! Uno de los tochos ¡A la mierda! ¡Rarrín! ¡A tomar por culo! ¡Woohoo! Me va a curar Es que estos tíos... Y a este Porque le he dado en la cabeza Porque de casualidad He apuntado bien ¿Sabes? ¡Mira! ¡Uf! Casi me mata Vale Se ha pirado el cabrón ¡Oh! ¡Mira dónde está el cabrón! ¡Hala! ¡A la mierda! Mira, un bote Un bote quintocho Perfecto Mira el arma, tío Se ha quedado super bug Entonces Las puertas con código ¿Para qué eran, tío? Primero ¿Para qué eran? Y segundo ¿Se puede entrar Realmente ahí? O sea ¿Puedes descubrir el código Y entrar? ¿Y qué hay ahí dentro? No entiendo A ver Si tienen código Supongo que se abrirán ¿No? Se podrán abrir Hostia Que susto me ha dado El cabrón Tío ¿Qué pesas con lo del Campamento, bro? ¿Qué pasa? Muérete ya Pesado Mira Le he visto, tío Le he visto Y mira De hecho me está disparando A la mierda Y de hecho Esta también utiliza La 5.56 ¿No? La voy a tirar, ¿no? ¿Para qué coño la quiero? Y así no voy cargado, tío Bueno O no voy tan cargado ¡Ah! ¡Cabrón! ¿Qué sustos me meten, tío? O sea Cuando eres en las esquinas, tío Me meten unos sustos Que flipas Míralo Venga, la mierda Y aquí hay otro Que se ha desvelado su posición Por tonto Venga Tomad por culo, tonto ¡Eh! Hay otro Que no se ha enterado de nada Mira Estoy viendo el cañón ¿Lo ves? Está to bug el pibe Está to buggeado 3, 2, 1 ¡Hop! ¡Uh! Mira Esto se hace así ¡Hop! ¡Ah! ¡Corre! Joder Ni con dos granadas Le mato, tío Vale Vamos por aquí ¡Eh! Venga Anto la cabeza Este sí que le he dado en la cabeza O sea Está petado de enemigo Me estoy enfrentando Un montón de peña, tío Yo solo A ver Seré una leyenda viviente ¿No? Luego El stalker que se cargó A todo Chernobyl ¿No? Buah Aquí va a pasar Os acordáis de este pasillo Que dije Aquí va a pasar algo Pues seguro que hay 80 enemigos A los lados Mira Ya estoy viendo a uno ¡Toma! Y además creo que era de los tochos Pero como le he dado en la cabeza Pues se ha ido a la pinga A ver Mira Era de los tochos ¿No? Espero que no haya 80 enemigos Otra vez al salir Macho De verdad Joder Hombre Cuanto antes lo digo Tío Es que pa' que digo nada Cuanto antes digo Que espero que no Este petado de enemigos fuera Antes aparecen los tontos estos Del helicóptero de los huevos Que creo que son los militares A tocar la pija No es la primera vez que lo hacen Si os acordáis Si os acordáis En el primer laboratorio Cuando salí Donde el campamento de los bandidos Ya estaban tocando la polla Tío Con el helicóptero Y había mazos militares O sea Son todo pesados Tío Y además Que casualidad Que siempre vienen Cuando yo ya me he cargado A todo el mundo Tío Me cago en la hostia Tío 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 Tío